Cuando Niemeyer ganó el premio Pritzker se dijo Hay un momento en la historia de una nación cuando un individuo captura la esencia de su cultura y le da forma A veces es en música, pintura, escultura o literatura En Brasil, Oscar Niemeyer ha capturado su esencia con su arquitectura Sus diseños son la destilación de colores, imágenes ligeras y sensuales de su tierra natal Yo sé que ustedes vengan a conversar sobre arquitectura Y yo puedo comenzar diciendo que yo pasé la vida inteira sobre plancheta trabajando como arquitecto Pero yo no doy tanta importancia a arquitectura Yo creo que lo importante es la vida, el contacto humano, es a gente procurar mejorar el mundo en el que vivimos Un 19 de diciembre de 1907 nace un joven llamado Oscar Niemeyer Joven el cual descubriría una pasión por la arquitectura Mientras Oscar estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de Brasil Conoce a Lucio Costa en 1932 Un famoso arquitecto con el cual trabajaría en posteriores proyectos Luego de egresar de la academia en 1934 Comienza a formar su estilo propio Una muestra de su carácter es Pampula Una obra la cual vería a un Niemeyer formado distinto y novedoso para 1943 En 1957 es invitado por Lucio Costa para formar parte del Proyecto de Brasilia Proyecto en el cual trabajaría hasta su exilio a Francia en 1966 Debido a la dictadura brasileña Oscar vuelve a su amado Brasil en 1980 Unos años después es galardonado con el famoso premio Pritzker en 1988 A los 104 años muere un 5 de diciembre de 2012 Oscar Niemeyer En 1936 a Lucio Costa le ofrecen el proyecto de diseñar El edificio donde se alojaría el Ministro de Salud y Educación de Río de Janeiro Con él trabajaron Jorge Moreira, Afonso Eduardo Reidy y Hernani Vasconcelos Además de Carlos Leado, socio de Costa y Oscar Niemeyer Quien era aprendiz en su estudio Mis queridos amigos me enseñaron a respetar nuestro pasado colonial A sentir las bellezas de esas viejas construcciones portuguesas Sobrias, frías, con sus gruesas paredes de piedra o tierra apisonada De arquitectura solo me dieron buenos ejemplos Honestos y reprochablemente sinceros como todos debíamos ser Recuerdo a Leado dibujar sus bellas mujeres Hablándonos del mundo de las artes riendo desinhibido como un buen amigo Lucio era más distante, prudente y cortés como siempre Debido a la insistencia de Lucio Costa para con los políticos Le Corbusier es invitado para participar en el proyecto como asesor Es allí donde conoce a Niemeyer Quien, luego de ver cómo dibujaba, lo nombró como su asistente directo en dicho proyecto El edificio mide 60 metros de altura, tiene 17 plantas y ocupa 21.536 metros cuadrados La obra está compuesta por dos edificios que se cruzan perpendicularmente entre sí El conjunto de ambos edificios conforman una T debido a los volúmenes cerrados en los tres puntos Y el punto de intersección separado por áreas abiertas y cerradas Las abiertas están sobre pilotes de 10 metros y las cerradas separadas en planta baja La fachada norte es casi idéntica a la sur Ya que se incorpora una estructura reticular ortogonal de hormigón en la parte sur Y ambas son enteramente de vidrio Cada módulo soporta la retícula de tres rejillas horizontales de cemento pintado de azul Posicionadas en la parte superior del módulo dejando un espacio libre por debajo Así, podemos ver que este edificio cumple con los puntos de la arquitectura presentados por Le Corbusier Por ejemplo, los pilotes, la planta libre y la terraza jardín Sin embargo, fue Niemeyer que presentó unas modificaciones al proyecto original de Le Corbusier Para brindarle una esencia más distintiva de Brasil Como lo fue el aumento en el tamaño de los pilotes para darle más monumentalidad al edificio y al mural de la planta baja Niemeyer se reconoce discípulo del padre de la modernidad arquitectónica que fue Le Corbusier Y Le Corbusier de hecho aterriza en Brasil y Niemeyer es uno de sus seguidores Y sus primeros edificios corresponden a ese canon de la modernidad, los primerísimos edificios El edificio del Ministerio de Educación y Sanidad, construido en Río de Janeiro en 1936 Es una de las primeras obras del movimiento moderno en Latinoamérica Al diseño original de Le Corbusier, Niemeyer añadió sus propios elementos El joven arquitecto, seducido en principio por toda esa arquitectura moderna que llegaba de Europa Aportó a este edificio su propio estilo emergente Niemeyer duplicó la altura establecida por el arquitecto suizo Intensificando el aspecto monumental del edificio Pero ese movimiento moderno se va a agotar Se va a agotar porque no permite sobre todo la libertad del arquitecto artista, del arquitecto creador Niemeyer es un ejemplo de ello Es un hombre que es seducido por el movimiento moderno Porque entiende que las posibilidades que propone Le Corbusier Y algunos de los ideales son fundamentales y son necesarias Y como se muestra en el citado edificio del Ministerio Es decir, los edificios construidos con el hormigón armado, el muro cortina Una serie de principios que son conocidos desde el movimiento moderno Pero que con el tiempo agotan la libertad creativa Niemeyer es un artista, es un arquitecto creador, es un arquitecto plástico Que quiere expresar también la emoción de la arquitectura No quiere que solo sea un espacio funcional Es esa eterna lucha que hay a partir de los años 50 hasta los años 80 Entre lo funcional, la belleza, las nuevas tecnologías y los nuevos materiales Y Niemeyer va pasando por todo ese camino Va reciclando todo lo que él conoce del movimiento moderno Hasta conseguir un trabajo personal y singular Ahora nuestra arquitectura es muy diferente Desde Le Corbusier Nos llamamos una arquitectura más recuerdo con nuestro clima Más leve, más vazado, venciendo el espacio La curva me atraía La curva libre y sensual que con una técnica nueva me sugerían a las viejas iglesias barrocas La curva puede ser bella, elegante y lógica si está bien estructurada y construida Así, Oscar Niemeyer empieza a formar un estilo propio Lleno de curvas que buscan evocar la sensualidad de los cuerpos de las mujeres Y esa esencia tan característica de su querido Brasil En 1943, el alcalde de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek Le encargó a Niemeyer el proyecto de Pampulia Este era un complejo que consistía en un conjunto de cuatro edificios Un casino, que actualmente es el Museo de Arte de Pampulia Una casa de baile La iglesia de San Francisco de Asís Y el Tenis Yacht Club Este proyecto también contó con el pintor Cándido Portinari Y el paisajista Burle Matz como colaboradores La iglesia es un poema que le dedica a Niemeyer a Brasil Las curvas le aportan a la estructura, flexibilidad y asimetría Oscar combina de manera notable su experimentación con las posibilidades Tanto plásticas como técnicas del hormigón armado En conjunto con sus colaboradores Quienes dotan de un carácter y un valor poético 100% brasileño a la obra En la iglesia se puede apreciar la geografía, el arte, poesía, religión Y los valores del pueblo brasilero La construcción eclesiástica, hecha de hormigón armado Está conformada por una serie de arcos en forma de bóvedas parabólicas Este material permite que la bóveda sea un único elemento Formando así la cubierta y las paredes Los dos arcos más grandes corresponden a la cubierta de la nave central y el altar Mientras que otras más pequeñas en la parte trasera sirven de apoyo El campanero y la marquesina en la entrada son elementos independientes Que contrastan y completan el conjunto Tanto en el interior como en el exterior de la fachada trasera y la iglesia Están conformados por una composición blanca y azul de azulejos hechos por portinari Para las áreas circundantes y los espacios verdes El encargado de esto fue Brulé Marx Quien trabajaría nuevamente con Niemeyer en Brasilia La construcción de la iglesia le trajo a Niemeyer tanto elogios como insultos Ya que para un sector de la sociedad brasilera La edificación era majestuosa, revolucionaria, atractiva Llena de carácter y muy representativa del pueblo brasilero Pero por otro lado, las autoridades eclesiásticas se referían a ella como poco ortodoxa y aberrante Incluso se propuso la demolición de la capilla y la posterior réplica de la iglesia San Francisco en Uoro Preto, en su lugar La arquitectura brasilera era muy basada en la obra del corpizero Yo quería salir con una cosa más leve, más diferente, creando sorpresas Un individuo así de... no sé, que fuera más brasileño, ¿no? Y hice un proyecto y Pampulha tuvo mucho suceso Entonces fue mi primer trabajo Después vino Brasília, pero Pampulha fue el principio de Brasília Lo que me atrae es la curva libre y sensual La curva que encuentro en las montañas de mi país En el curso sinuoso de sus ríos En las ondas del mar En el cuerpo de la mujer preferida De curvas es hecho todo el universo Universo curvo de Einstein Unos años más tarde, Oscar Niemeyer es convocado a Nueva York Para trabajar junto con otro grupo de arquitectos de distintos países En el diseño de la Sede de las Naciones Unidas La Sede de las Naciones Unidas fue construida en Nueva York Entre 1949 y 1950 En vez de encomendar el proyecto a un solo arquitecto de un solo país Decidieron formar un comité de arquitectos Formado por miembros de los distintos países Este proceso de proyección colaborativa Representaba mejor el espíritu de la institución El arquitecto norteamericano Wallace Harrison Fue nombrado director de planificación Y los diferentes gobiernos miembros Nombraron consejos de sol en diseño El consejo fue finalmente conformado por Basov de la Unión Soviética Brunfot de Bélgica Cormier de Canadá Le Corbusier de Francia Sucheng de China Markelius de Suecia Niemeyer de Brasil Robertson del Reino Unido Soliu de Australia Y Villamajo de Uruguay Cada arquitecto debía presentar su propio proyecto Y fue el de Le Corbusier que se destacó por sobre los demás Hasta que Niemeyer presentó el suyo Si bien los diseños eran parecidos El de Niemeyer presentaba una plaza central Haciendo que los edificios del mismo complejo que la rodeaban Resaltasen más El asistente de Wallace Harrison El arquitecto George Dudley Declaró Literalmente nos robó el aliento ver el simple plano del lugar Que se mantenía abierto desde la primera avenida hasta el río Solamente de tres estructuras en él Posicionándose libres Y una cuarta situada abajo detrás de ella a lo largo del borde del río Niemeyer también dijo La belleza vendrá en los edificios posicionados en el lugar correcto La comparación entre el pesado bloque de Le Corbusier Y la articulada composición elegante y sorprendente de Niemeyer Parecía para mí estar en la mente de todos La comisión de arquitectos había vuelto ya muy competitiva Y tuvieron que calmar la situación entre el francés y el brasilero Al final utilizaron el proyecto de Le Corbusier Con algunas de las modificaciones propuestas por Niemeyer Esa es esta instancia cuando Oscar Niemeyer termina de romper con el modernismo europeo Y define su propio estilo autóctono de su país Que luego se vería en las casas de las canoas Me llamo de las Nações Unidas Yo fui llamado para las Nações Unidas El día que yo llegué a Nueva York ¿Cómo se me llamó? ¿Está Oscar? Yo tengo un proyecto de elaboración Están criando sus problemas Yo quería que usted fizesse al mi lado Y comenzaron los trabajos Yo vi un proyecto como decía Era un cuadrado grande en el centro del terreno Y el prédio alto y tan que se encostaba en el trabajo Yo no me gustaba Yo creo que la arquitectura importante es el espacio, el volumen y espacio El espacio libre hace parte de la arquitectura Yo no hice el proyecto Yo no hice el proyecto Cuando todos hicieron los proyectos Yo le dije El arson me llamó, era el chef Y me dijo Yo llegué a hacer el proyecto Todos ya presentaron, pero no lo presentaron Yo le dije Yo le dije Yo le dije Y me dijo Y el volumen de la gran asamblea Yo le dije 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 Y el volumen de la gran asamblea 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 Y volumen de la gran asamblea Yo era joven, yo tenía mucho aprecio por la obra de él, yo vi que él estaba frito, y yo concordé, que era lo que estaba fuera de la mierda. Porque el gran Asamblea, defraudido el prédio alto, no era arquitectura. Ahí yo me arrependi de haber concordado, ya tenía concordado, la obra fue feita. Es muy difícil, pero es mi proyecto alterado. Luego de la participación en el proyecto de las Naciones Unidas, Oscar, ya en Brasil, comienza a diagramar su residencia familiar, la famosa Casa das Cánovas, en 1951. Con un carácter y estilo propio más que formados y desarrollados a lo largo de los años, es en las faldas Pedra Bonita, donde arriba de una colina que se asoma por sobre la bahía del río, allí Oscar decidirá proyectar su obra. Niemeyer buscaba generar una vivienda la cual respetara la naturaleza del terreno y la vegetación del lugar. Es por esto que la residencia se amolda a las irregularidades del suelo. Esto también provoca que la vegetación penetre en la obra de manera orgánica y natural. La residencia de Cánovas está formada por dos plantas. En la inferior están ubicados los ambientes privados, mientras que en la superior se encuentran los espacios colectivos. La decoración interior fue diseñada por el mismísimo Niemeyer y por su hija. La construcción se descubre como un plano horizontal de 20 o 30 centímetros, hecho con hormigón armado y con una forma orgánica y curvilínea, soportado por unos delgados pilotes. Las formas cóncavas de los elementos arquitectónicos generan una espacialidad que favorece la fusión armónica entre ambientes interiores y exteriores, destacando el sentido de pertenencia en la naturaleza. El techo sinuoso también contribuye a subrayar el avance de la vivienda y destaca el ritmo fluido entre la fachada de cristal, que, entre otras cosas, permite gozar de unas encantadoras vistas al mar y a los jardines confeccionados por Brulemax a los alrededores. La arquitectura es una cuestión de sueños y fantasías, de curvas generosas y de espacios amplios y abiertos. A inicios de 1955, el gobernador del estado de Minas Gerais, Jusserino Kubitschek, es elegido como presidente de Brasil y propone trasladar la sede política del país a una nueva ciudad. Para esto, le encarga el proyecto al arquitecto Oscar Niemeyer, a quien también le había encargado el diseño del Ministerio de Salud y Educación unos años antes. Para el desarrollo de un plano urbanístico, Niemeyer sugiere un concurso de ideas, el cual se convoca para septiembre de 1956 y finaliza unos meses después. Entre los 41 postulados, el proyecto ganador fue el del urbanista Lucio Costa. Ya con una idea hacia la cual dirigirse, Niemeyer junto con Costa y Burlemax comenzaron con el proceso de diseño de la ciudad entera ese mismo año. Los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Al primero, cómo proyectar y orientar las obras de urbanismo. Al segundo, las obras de arquitectura. Una equipe dedica a la arte de hacer ciudades dentro de las soluciones perfectas de los problemas urbanos. Brasilia fue simbólicamente inaugurada en 1960. Sin embargo, al año siguiente, Kubitschek deja el poder y las obras restantes de la ciudad quedaron suspendidas indefinidamente. Esto provocó que todo el proyecto parecía terminar antes de comenzar. En 1964 se reanudaron las obras, pero fue en 1970 que, desde su decreto, se aceleraron los trabajos y la ciudad prosperó. Brasilia posee una vasta cantidad de edificios con características únicas. Entre los más representativos se encuentran el Museo Nacional de la República, la Catedral de Brasilia, el Puente Juscelino Kubitschek, el Congreso Nacional de Brasil, el Palacio Alborada y la sede del Supremo Tribunal Federal. La Catedral de Brasilia comenzó a construirse en septiembre de 1958 y fue inaugurada en mayo de 1970. La misma está formada por un anillo de 16 columnas de hormigón armado en forma de hiperboloides en revolución con secciones asimétricas. A su vez, estas secciones hacen contacto con los vitrales que van desde el piso hasta el techo de la estructura, la cual está hecha de cristal mate. Las columnas están unidas por la parte superior de la estructura y están posicionadas dando una forma de un círculo de 70 metros de diámetro. Por fuera de la catedral se encuentra el campanario, ubicado a escasos metros de la misma, también hecho de hormigón armado. Oscar Niemeyer buscaba generar una arquitectura a partir de una forma la cual sea capaz de surgir con la misma pureza desde cualquier perspectiva. A la vez, buscaba generar un impacto desde la monumentalidad de la curva, una gran iluminación natural y una gran espacialidad en el interior. Después yo hice el camino de la catedral en sombra, de modo que la persona cuando llegara a la nave, tuviera el efecto contraste de la luz y que la vista se estendiera por el espacio. Era una idea así que el creyente, la persona que creyera en Dios, sentía que estaba más en ligación con el infinito. La catedral de Brasilia, en mi opinión, es la obra más importante de la arquitectura brasileña de este siglo. Y Oscar llegó al extremo de hacer con una pieza, que se repete 16 veces a lo largo de ella, una catedral. Es una cosa casi inacreditable, una pieza generar una catedral. Si fuiste a Brasilia, fuiste a Brasilia. Puede gustar o no de los palacios, pero no puede decir que vio antes cosas parecidas. Esto es la arquitectura, es la imaginación. Entre la gran diversidad de edificios de equipamiento de la ciudad de Brasilia, uno de los más icónicos es el Museo Honestino Guimares. El edificio de 15.000 m2 comenzó su construcción a inicios del año 1999 y fue inaugurado en diciembre de 2006. El mismo posee una forma semisférica de la cual emerge una rampa ondulada de su interior hacia el exterior. El interior del edificio está dividido en cuatro plantas, sótano, planta baja, planta alta, para exposiciones y entre plantas, las cuales están interconectadas por medio de un conjunto de rampas. De modo que durante mi trabajo de arquitecto, es claro que a veces es difícil, hay problemas. Pero voy impotando mi idea. Porque tengo una idea de la arquitectura, que debe ser simple, debe reducir los apoyos, debe ser más importante, debe ser bonita y principalmente debe causar sorpresa. De modo que cuando no encuentro una solución que crea ese espanto natural, yo no entrego el proyecto, yo quiero trabajar más un poco. Yo hice un proyecto, y cuando se da una contribución, una solución diferente, y propongo cualquier cosa que no sea parte del programa. Lo más importante es la actuación del arquitecto. Yo hice un museo en Brasil. Es una culpa de 80 metros. Pero quería cualquier cosa que llamara la atención. Yo hice una especie de rampa que sale del andar, pasa por encima de la calle y entra en el prédio otra vez. Eso no tenía arte del programa. No quería, no necesitaba de eso. Pero fue bonito. Ficó una prueba de apuros del concreto armado. Y quien va al prédio hoy, hace cuestión de usar esa rampa. Que sale del prédio, pasa encima de la ciudad y entra del otro lado. De modo que la arquitectura es eso. Cuando pensamos en la arquitectura, en el nivel de obra de arte. Niemeyer siempre ha utilizado la técnica, pero al servicio de la emoción, al servicio del arte, al servicio de la plástica y de la poética. Es quizás esa la base cuando Niemeyer se da cuenta de que no puede ser solamente la obra servil al funcionalismo. Tiene que ser también un elemento que dé la plasticidad, la poética que lleva el arquitecto como artista, pero también la emoción del individuo que la va a vivir. Y esa es la clave de la evolución. La vida es un soplo. Todo acaba. Me dicen que después que yo muera, otras personas verán mi obra. Pero esas personas también morirán. Y vendrán otras que también se irán. La inmortalidad es una fantasía, una manera de olvidar la realidad. Lo que importa mientras estamos aquí es la vida, la gente. Abrazar a los amigos, vivir feliz, cambiar el mundo y nada más. Creo que es importante pensar y ayudar a los otros. Un arquitecto solo habla de arquitectura, es lamentable. Tiene que conocer la vida, tener una posición política, tener que pensar que el mundo debe ser más generoso, que las personas son más simples, que nada es importante. Si él lee un poco, él siente que la vida es un minuto, es un solto. Entonces tiene que ser más modesto. Es un ser humano como otro cualquiera. Él hace un trabajo de él, pero él sabe que hay poca cosa importante. El ser humano no tiene... No es que yo quiera caer en una idea pessimista de Marx. Es una idea realista. Tiene que saber, tiene que mejorar la vida. Tiene que ser cordial. Y eso muchas veces aparece en su trabajo. Y a muchas veces se convierte en una situación de arquitectura más humana, más buscando el bienestar de las personas. Creo que la arquitectura es una mierda. La vida es que hay que hacer. Esos hombres de mãos dadas, tendo el placer en ayudar el otro, sabiendo que el ser humano es insignificante de este universo. Esta aula de filosofía que tenemos aquí hace cinco años, a veces es un colega de él, que es mi amigo, él es físico nuclear. Yo me gusta pensar con él, contar con él. A gente sentía que la humanidad hasta hoy está querendo conocer la propia vida, las propias razones de existir, y cómo comenzó todo. Es un misterio fantástico. Tiene que estar volviendo a pensar con él. A los ojos de Niemeyer, reflexionar sobre el lugar del hombre en el mundo y el universo era lo más importante. Tenía una filosofía muy definida sobre la vida y el arte y cómo se relacionan ambos. Para él era a través del arte y el activismo que se logra modificar al mundo. Claro que me hace feliz haber vivido tanto, apoyado en la mesa de dibujo durante la vida entera. Pero, si alguien me pregunta qué es lo que más me agrada, recordando todos esos proyectos, diría que es haber guardado tiempo para pensar en la vida, en este mundo injusto que un día lograremos modificar. La arquitectura debe evoluir en función de la técnica y de los problemas sociales. Si un arquitecto está interesado en eso, como yo, es participar de la lucha política. Es ir para la rua y protestar. La arquitectura tiene siempre una función social. Las nuevas utilidades y recursos de una sociedad se incorporan ahora como ha ocurrido siempre en una comunidad. El arquitecto no se puede negar a las nuevas posibilidades. Personalmente me gustan los ambientes de proximidad, los espacios colectivos, lo que no es elitista. Pero eso no va en contra de las nuevas tecnologías. No hay que despreciar ningún recurso ni ninguna herramienta. Desde la Revolución Rusa, que Óscar comenzó a interiorizarse en el movimiento, este interés se intensificó luego de la Segunda Guerra Mundial, pasando a ser un joven idealista. Fue militante del Partido Comunista Brasilero desde el año 1945. El ser un arquitecto consagrado y reconocido no era un impedimento para expresar su ciudad libremente. Óscar una vez comentó, Nunca me callaré la boca, nunca esconderé mis convicciones comunistas, y quien me contrata como arquitecto conoce mis concepciones ideológicas. Es debido a la dictadura militar brasilera que el trabajo de Óscar comienza a verse afectado por su corriente pensamiento. Su oficina fue invadida por sorpresas. Sus proyectos eran misteriosamente rechazados. Perdió mucha clientela y se lo difamaba públicamente. Es debido a esto que en el año 1966 decide exiliarse en París. El nuevo gobernador de Brasil exigió mi renuncia. El ministro de aviación decía que yo era un comunista de Moscú. Mi proyecto para el aeropuerto fue rechazado. La Universidad de Brasilia que Darcy Ribeiro había creado con tanto coraje y talento fue invalidada por el ejército. Mi despacho fue saqueado. Dejé la Universidad de Brasil con 200 profesores. Me fui hacia el extranjero con mis penas y mi arquitectura. Ya en Europa decidió abrir una oficina y comenzar a trabajar. Y rápidamente fue adquiriendo comitentes de diversos países. Se une al Partido Comunista Francés y posteriormente crea allí la sede del partido, el Place du Colonial Fabien. Entre los edificios más emblemáticos que desarrolló durante su exilio se encuentran el Casino de Funchal, la Universidad de Constantina, la sede de la Fata Ingeniería y la sede del Grupo Editorial Mondadori, entre otros. Yo me lembro que un día yo hice un verso y botei en la pared del escritório. Yo estaba en Argelia. Entonces era un desabafo. Era una cosa así. Estoy cerca de todo, de todo lo que me gusta, de esta tierra tan linda que me vio nascer. Un día me quemo, meto pé en la estrada, es ahí en Brasil que yo quiero vivir. Cada uno en su canto, cada uno en su teto, a brincar con los amigos viendo el tiempo correr. Quiero mirar las estrellas, quiero sentir la vida, es ahí en Brasil que yo quiero vivir. Estoy puto de vida, esta gripe no pasa, de oír tanta besteira, no me puedo conter. Un día me quemo, y largo eso todo, es ahí en Brasil que yo quiero vivir. Esto aquí no me serve, no me serve de nada. A decisión está tomada, nadie va me deter. Y si foda el trabajo y este mundo de mierda, es ahí en Brasil que yo quiero vivir. Entonces, a partir de 1974, las propias lideranzas militares iniciaron la retirada y comenzaron a hablar, a distensión, a acenar con abertura política y tal, y poco a poco, la dictadura fue derrotada. Oscar desempeñó el papel secretamente, participando de reuniones, dando fuerza a las personas, discutiendo, ayudando a la resistencia contra la dictadura. Pero después que volvió, él colaboró mucho para la reabertura de la democracia. Niemeyer regresa a su amado Brasil en 1980. Él mismo define el regreso a su patria como el inicio de la última fase de su vida. Es en los años posteriores cuando es galadornado con múltiples premios, entre ellos el premio Pritzker, y es también cuando reconcilbe sus obras trascendentales. Oscar Niemeyer fue un hombre extraordinario. Fue una persona rebelde y entusiasta. Alguien con un carácter fuerte e ideales claros, los cuales mantuvo a lo largo de su vida y no cayó frente a nada ni nadie. Fue alguien que amaba su patria y que desde un primer momento buscó poner a su amado país en lo más alto de la arquitectura internacional, generando una identidad rebelde, impactante y 100% brasileña. Era una persona con un estilo único y novedoso, algunas veces incomprendido y otras admirado. Oscar dejó en el mundo algo más que meras casas y edificios. Puso a Brasil y a Latinoamérica en la cima de la arquitectura moderna. Dejó una ciudad, generó un estilo y una identidad autóctonos. Mostró una nueva forma de conseguir la arquitectura. Es por esto y mucho más que podemos decir que Oscar dejó un legado extraordinario para el mundo. Rebelde, curioso, novedoso y apasionado son las palabras que nosotros encontramos para describir quién fue Oscar Niemeyer.